¿Qué tal mis curiositos? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo, os estaba echando muchísimo de menos, me he tomado un fin de semana relajado, no mentira, estaba buscando las noticias para traerte el noticiero más interesante y más viral hoy. Pero antes de que comencemos, ¿qué te parece si te suscribes a mi segundo canal? Te dejo aquí la tarjetita, tienes un nuevo caso cada día y sígueme también en mi cuenta de Instagram. Vamos a comenzar hablando, como no puede ser de otra manera, de Jada Pinkett Smith alias La Espinaca para todos los curiositos y curiositas y de Will Smith. Porque unos vídeos que se subieron en el año 2019 y que en su momento no tuvieron demasiado interés, ahora mismo se están volviendo virales porque nos muestran la forma en la que Jada Pinkett Smith está maltratando y tengo que decirlo así porque es la palabra correcta a Will Smith. No solo en público, como ya la vimos haciéndolo en la Gala de Oscars, sino también en privado, por supuesto, en privado, pues imagínate, se viene arriba la espinaca. Te quiero explicar hoy por qué fue que Will Smith le dio una torta a Chris Rock. Pero antes que nada déjame que te resuma así a grandes rasgos, porque no puede más con su vida este muchacho. Porque está tan sumamente ya desesperado y tiene una pena y una ira tan grande en su interior por todo lo que le está pasando a él como hombre y como ser humano, que hizo lo que suele pasar, que explotó con quien no tendría que haber explotado. Porque en realidad a quien le tendría que poner los puntos sobre las IES es a Jada Pinkett Smith. Hay un vídeo, como te digo, que ha resurgido y que es del 2019 donde se muestra a Jada Pinkett Smith grabando a Will Smith mientras que están en la intimidad de su hogar, porque ella dice que quiere hablar de su relación, de su matrimonio. Y para esto, por supuesto, tiene que prender la cámara, porque no lo puede hacer así, tranquila, sentados en un sofá y relajaos, ¿no? Como una pareja normal. Will Smith le contesta lo siguiente, no empieces a filmar sin preguntarme. No puedes usarme solo para las redes sociales. No empieces simplemente a grabar. Estoy aquí en mi casa, no empieces a grabar. Por supuesto, ella no le hace ni puñetero caso. De hecho, lo único que hace es girar la cámara de él hacia ella y empieza, porque es que mira cómo es mi esposo. O sea, hablar provocativamente para poner la situación todavía más tensa, porque recordemos que la espinaca es puritito ego. Quiero traer a colación también, por favor, un recuerdo de cuando Jada Pinkett Smith cumplió 40 años, porque ella se jartó de contarnos que cuando cumplió 40 había sufrido como la crisis de la mediana edad, ¿no? Y entonces Will, que quería que ella estuviera bien, que ese fuera un día feliz para ella y no uno de crisis, le organizó una super fiesta de cumpleaños, de hecho la más grande de toda su vida. ¿Y sabéis lo que le dijo Jada? Que se metiera a la fiesta de cumpleaños por el trasero. Mira lo que contó Will, intentando esbozar una sonrisa, por supuesto, porque él, como está en negación, está siendo un hombre maltratado, pues es exactamente lo mismo que en el caso contrario, ¿no? Con lo que le pasa a las mujeres. Es como, no, si no pasa nada, si en realidad me lo merezco. Mira lo que dijo él. Iba a ser mi más profunda proclamación de amor, pero ella me dijo que la fiesta era la muestra más ridícula de mi ego. De hecho, aquella fiesta no se celebró, porque Jada puso su cara de culo absoluto y le dijo a todo el mundo que se marchara y Will, pues imagínate cómo se quedó. Pero esto es una cosa que no es nueva para Will. De hecho, él viene experimentando este tipo de situaciones hace ya mucho tiempo, desde el día de la boda, más concretamente. La actriz de Matrix ha confesado llorar por todo el maldito pasillo hasta el altar, y estoy usando exactamente las mismas palabras que utilizó ella, y contó estaba tan molesta, estaba tan cabreada. Realmente no quería casarme, tampoco quería una boda. Estaba bajo mucha presión. Era una joven actriz y estaba embalsada. No sabía qué hacer, pero sabía que nunca quería casarme. Solo nos casamos porque mi madre estaba llorando. Ahora me veo obligada a casarme cuando en realidad solo quería que fuéramos nosotros dos. Pero esto es un asunto serio. La boda se celebró el día de Año Nuevo de 1997 en una mansión de Baltimore y fue, encima, muy ostentosa. Había muchísimos invitados, pero ninguno de ellos sabía hacia dónde se dirigía. Encima es que fue un super evento, ¿sabes? Le tuvieron que dar un sobre con unas instrucciones, un sobre cerrado, al chofer, y así solo el chofer sabía dónde se tenía que dirigir y para los invitados fue sorpresa absoluta. Cualquier otra mujer que hubiera estado súper encantada y súper agradecida de que su esposo le estuviera montando semejante bodorrio, pues Yeida Pinkett Smith no quería absolutamente nada de esto. Ella lo que quería era libertad para poder hacer lo que le ha hecho a Will Smith durante el matrimonio, engañarlo una y otra vez. Pero ves, Yeida, si no pasa nada, si puedes engañarlo de igual manera, si al final has estado poniendo cuerno tras cuerno tras cuerno, no importa que haya un papel en medio, tú tranquila por eso. La madre de Yeida contó, la boda fue horrible, un desastre. Yeida estaba enferma, era tan desagradable, ella no cooperó con nada. Vaya asco de tía. Y siento muchísimo tener que estar utilizando estas palabras tan fuertes, pero de verdad te lo digo, esta señora está haciendo un asco con un hombre que se ha portado muy bien con ella, con un hombre que realmente vale mucho la pena. Y creo que muchísimas curiositas y curiositos estáis de acuerdo conmigo en esto. Sabéis que Will Smith es una persona muy íntegra y desde luego tiene a su lado a la peor compañera del mundo mundial. Cruzo los dedos de verdad para que esto termine en divorcio, porque esta vez no va a ser una noticia negativa, todo lo contrario. Vamos a hablar ahora, por supuesto, de la fiesta de cumpleaños de True Thompson, que su cumple es el día 12, justo un día antes del mío, pero Khloe Kardashian pues llegó el fin de semana y dijo yo lo quiero celebrar ya. Así que el día 10 ya le estaba lanzando su super fiesta de cumpleaños. Había gatitos de verdad y mucha gente se ha enojado con esto porque estaba diciendo que por qué les llevan animales de verdad, que estas niñas no tratan bien. Bueno, yo no voy a decir que no los tratan bien porque yo en los vídeos que he visto los estaban tratando con muchísimo cariño, con muchísimo cuidado, pues como un niño pequeño agarra un animalito, ¿no? Bueno, algunos porque hay otros que los agarran así directamente. O sea, qué crueldad la de algunos niños. Yo me quedo alucinada. Luego tenemos a Stormy que está cortándole el rollo absolutamente a True Thompson porque ya sabéis que Stormy, donde llega, pues hace lo mismo que su madre Kylie, es la estrella de la fiesta y entonces todo el mundo deja de mirar a los demás y empieza a mirarla a ella. Y Stormy empezó a bailar y True se vino abajo. Mira, te estoy mostrando un vídeo aquí, pero luego afortunadamente llegó Chichi, que es la cosa más dulce del mundo mundial, le dijo algo al oído a True y entonces True se animó otra vez a bailar y al final incluso estuvieron bailando juntas Stormy y ella. No te creas que aquí hay rencillas, que estas primas se quieren muchísimo. Por cierto, ¿has visto las trenzas que se hizo True Thompson? La pobre yo no sé si estaba contenta o le estaban molestando porque iba a toda la fiesta así. Ah, por cierto, quiero llamar la atención especialmente sobre esto, sobre Penélope y sobre North, que le hicieron como un pequeño vídeo de felicitación a True Thompson y Penélope, ok, con su cara de... Sí, la cara, yo no sé qué le pasa a esta niña, parece que está estreñida. Y dice Happy birthday, we love you. Y ya se va de plano. Pero es que queda detrás North West, que le dice, este es tu cuarto cumpleaños, tener cuatro años apesta, es una mierda. No solo tenemos que verte con estas pintas, North West, y en segundo lugar, vaya boquita sucita que tienes, eh, un poquito de fire y por la lengua no te venía nada mal, con un cepillico para rascar las palabrotas que tienes por ahí. Esta muchachita con esto de que tiene como padre al yema de huevo, buh, es que no pega para nada en este clan, tío, donde todas las mujeres son relativamente dulcecitas, suabonas, y la North West va como apisonadora, tío, llevándose por delante a todo el mundo. Es impresionante, tiene el mismo carácter de su padre, pobre Kim. Y luego, por cierto, otra cosa que me gustó mucho fue el regalo, bueno, uno de los regalos de Rob Kardashian para True Thompson, que le hizo como un bote de cristal lleno de M&M's, pero con la cara de True Thompson y por la otra cara ponía feliz cumpleaños. Se lo lleva Chloe a True en plan, mira lo que te ha regalado tu tío Rob, y la niña lo único que hace es meter ahí la mano y comerse todos los M&M's y ni los mira, y Chloe estaba... ¡Pero míralos, que está tu cara! Dile a tu tío Rob que puchas Rob. Te voy a hablar ahora de la reacción de Chloe Kardashian en la premiere de su nuevo show. Estaban todas de muy buen humor, y no es para menos, con lo que se están embolsando, también estaría yo echándome unas risas. Por lo visto, apareció en un momento una escena donde True Thompson le estaba diciendo a Chloe Kardashian que estaba trabajando para recuperar su confianza, y entonces de repente en la sala alguien gritó, ¡Mentiroso! Y cuando la gente miró para atrás porque no sabían de dónde venía, era Chloe Kardashian. Ahora, advierten que no nos preocupemos, que ella no está sintiendo nada, que de hecho se lo tomó con mucho humor y dijo este mentiroso en plan coña, ¿sabes? En plan irónico, que ya se estaba riendo mientras lo dijo. Mira, no hay nada mejor que esto, cuando una mujer empieza a reírse de sus propios males, en ese momento sabemos que está empezando a superarlo. Así que bravo por Coco. Kendall Jenner, por cierto, no estuvo presente, aunque sí que lo estuvo su marca de tequila, de hecho es la única marca de tequila que había allí para beber, por supuesto, barriendo para casa. Y Pete Davidson, en esta jornada fue cuando conoció a los cuatro hijos de Kim Kardashian. Pero nena, ¿tú te imaginas cómo tiene que ser una interacción entre Pete Davidson y Northwest? De hecho, ¿cómo tiene que haber sido esa primera interacción entre el comediante y la primogénita de yema de huevo? Es que esta niña no se corta un pelo, está capaz de decirle, no sé, te escupo en la cara, o qué feo eres, o por qué tienes dientes que parecen postizos, algo así. Algo raro seguro que le lanzó. Pete Davidson por lo visto es súper amigable con todo el mundo, pero especialmente pasó mucho tiempo con sus amigotes, sus nuevos amigotes, Scott Disick, y también con Jonathan Chivan, ya sabes que es el mejor amigo de Kim Kardashian, y después de que terminó la Premiere, se fueron Pete y Kim, junto con Kourtney y con Travis Barker, a la fiesta que había después de todo esto. Y por cierto, hablando un poquito más de lo que pasó en la Premiere, no sé si has leído por ahí lo que está pasando, las críticas que le están lanzando a Khloe Kardashian, porque ella tuvo cogida a True Thompson en los brazos. O sea, que la gente ya no tiene otra cosa con lo que meterse, ahora también se tienen que meter con una madre que quiere cargar a su hija. Es impresionante. La niña ya ha hecho cuatro años, por supuesto, y a lo mejor a la gente le sale de ojo que Khloe Kardashian la esté cargando, especialmente porque la niña ya es muy grande, es muy altota, pero joder, arreglo al burro a la albarda. O sea, ¿cómo va a ser True Thompson si mira cómo es la madre y mira cómo es el padre? Por supuesto, Coco tuvo algo para responderle a todos estos imbéciles que estaban achacándole esta tontería. Para las personas que comentan que abrazo y cojo demasiado a True, número uno, voy a sostener a mi bebé hasta que no pueda sostenerla más. Número dos, cuando hay toneladas de cámaras alrededor, luces intermitentes, gente gritando cosas, quiero que mi bebé se sienta segura. Preocúpate por tus propios hijos, estamos bien aquí. Por lo menos Coco estaba pendiente de su hija, no como Kourtney Kardashian, que tenía a Rain Dissig por ahí dando el coñazo y no le estaba haciendo ni puñetero caso. De hecho, le hizo más caso Travis Barker al niño del que le hizo su madre, no te digo más. Seguimos con la premiere porque pasaron más cosas. Scott Dissig apareció de la mano con una nueva Titi y yo estaba mirándola, mirándola, mirándola y digo, pero ¿esta quién es? Hasta todavía no la conozco. Bueno, pues ella es una modelo de Gran Bretaña que se llama Rebecca Donaldson. Y yo no sé si la llevó porque no quería aparecer solo delante de Kourtney, que estaba ya con el pelado, ya se han casado en Las Vegas además. O porque realmente se está tomando un poco más en serio a esta muchachota. Cuando terminó el evento, que me ahogo, Scott Dissig le presentó a la modelo a Pete Davidson y también a las gemelas Huck. Sin embargo, cuando Kourtney se acercó hasta su hijo, hasta Rain, y le dijo, ¿no quieres ir a saludar a papá? El niño fue para allá y Rebecca, la noviecita, se quedó atrás y simplemente sonreía desde la distancia. Y a mí me pareció esto, un gesto bastante decente y bastante respetuoso. Muy bien por Rebecca. ¿Has escuchado por cierto lo borde que es Kourtney Kardashian, ya que estamos hablando precisamente de esta hermana? En la Premiere le estuvieron haciendo unas fotos a Coco, a ella sola quiero decir, y Kourtney Kardashian también quería tomar sus propias instantáneas. Y por lo visto, pues alguien estaba en medio y ella mira lo que le gritó. ¿Puedes moverte? Like, estoy intentando tomar una foto. No te quiero en ella. O sea, ¿qué le pasa a esta muchacha? Yo pensaba que ya le estaban dando mandanga de la buena y por lo menos iba a tener un poco mejor humor, pero no, 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 no. No se le quita lo avinagrado con nada, chaval. Chloe subió este momentazo a su propio Instagram, partida de la risa, y escribió, ¿a quién le está hablando Kourtney así? Qué salvaje, estoy llorando de la risa. Y es verdad, mira, Kris Jenner es súper dulce con todo el mundo. Kim, ni te cuento. Coco, lo mismo. Kylie, bueno, Kylie depende de cómo le pille. Hay veces que es dulce y a veces es como, quítate, pobretón. Kendall también depende de cómo la pilles. Pero es que, hostia, Kourtney Kardashian es que esa se las lleva por delante a todas. Qué cosa más borde de señora. Quiero que analicemos una cosa curiosita, porque Travis Barker ya se ha convertido en el esposo todavía falso de Kourtney Kardashian, porque la boda que hicieron en Las Vegas no sirve para nada, no tiene licencia, pero se va a convertir en el esposo con papeles. Pero yo quiero que nos planteemos algo. ¿Es Travis Barker trigo limpio? Porque yo de verdad que lo miro. Te quiero contar algunas cosas que han pasado en la vida de Travis Barker para que me cuentes cuál es tu opinión y me digas si tú crees que Kourtney Kardashian va a poder ser feliz con el tipo este o no. Porque ahora al principio todo el mundo es feliz con todo el mundo, pero hay amiga mía cuando empezamos a conocernos de verdad. Puede ser que Travis Barker sea incluso peor que Scott Disick. Y ojo a lo que te estoy diciendo que es grave. Barker mismo ha admitido ser un fiestero y un adicto al... engañó a Shanna y no una vez ni dos, sino muchísimas cuando estuvo casado con ella. Y en 2015 el propio Barker publicó sus memorias y entonces de su propia boca salió esta joyita. Mientras dormía, Shanna abrió mi computadora portátil y mis cuentas de correo estaban todavía abiertas. Vio todos mis emails de los últimos tres o cuatro años, incluidos los mensajes de unas trece chicas diferentes con las que había estado jugueteando el año anterior. De verdad te lo digo, hay que tener estómago para meterse con el tipo este. Daosé a punto, de verdad te lo digo. Vale, el 7 de diciembre de 2014 la poli tuvo que responder a una llamada de emergencia que provenía de la casa de Shanna Moacler porque las cosas con Travis Barker, que en aquel entonces era todavía su esposo, se habían puesto feísimas. Le dijo una sarta de barbaridades que yo te voy a leer por supuesto, pero no vas a entender absolutamente nada porque voy a tener que meter pitido tras pitido para que te vayas haciendo una idea de lo que le dijo. Si pudiera te pondría una sarta en la cabeza. Eres un maldito pedazo de eres una que inhala cigarrillos y mis pobres hijos tienen una sarta por madre. Pero con Kim Kardashian no se portó tan mal y de hecho de ella no habló en tan malos términos. Nos vamos de nuevo a las memorias de Barker donde él mismo contó que Kim Kardashian para él es una delicia para los ojos y es jodidamente sexy y contó esto de ella. Fuimos a cenar y a almorzar. Se podría pensar que estaría haciendo las peores cosas con esta chica debido a sus tintas. Pero fue exactamente lo contrario de cualquier otro encuentro que he tenido con una mujer. Con Kim quería ser nada más que un caballero para ella. Fue tan extraño. Éramos muy dulces el uno con el otro, como niños pequeños. Y luego cuando estábamos separados ella me llamaba y me decía quiero verte de nuevo. Yo también le decía yo. Pero Kim y yo nunca nos tocamos. Simplemente no estaba destinado a ser. Y ahora yo te voy a decir una cosa. Si yo fuera Kourtney y me estuviera entregando a este tío que ha hablado en estos términos de mi hermana, como poco vomitaba cuatro veces al día. Ya te lo digo. O sea, no, lo siento. Hay que tener muy poquita, muy poquita, muy poquita autoestima para estar con un tío que ha dicho esto de tu hermana. Kourtney, en serio. Lo que pasa que yo creo que Kourtney intenta pasar por encima de Kim de todas las maneras posibles. Y es como que ella no piensa en esto, ¿no? Ella, de hecho, creo que está orgullosa de ahora estar con un hombre que en realidad siempre quiso estar con Kim Kardashian. Es como pues ahora me lo llevo yo. Pues no te enorgullezcas tanto con Kourtney Kardashian porque en realidad yo pienso que eres las sobras para Travis Barker. Qué duro, ¿eh? Muy duro, ¿verdad? Pero anótatelo que yo no sé cómo va a terminar esto entre estos dos. Y ello va runto, que no muy bien. Y por último vamos a estar hablando de Yema de Huevo que se ha ido de vacaciones con su novia Chony Jones antes de internarse. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque la Chony subió unas stories a su Instagram diciendo que estaba en el gran cañón con su gran amor. Ay, es un gran amor, Dios mío, de verdad. Te lo digo. ¿Cuántas mujeres desesperadas hay por el mundo? Estoy viendo. Y es que Yema se está tomando unos días libres antes de entrar en un centro de rehabilitación conductual de lujo. Esto es lo que le ha pedido a sus asistentes que le busquen. No te creas tú que este se quiere ir a una granja escuela allí a comer macarrones con tomate de bote. No, se quiere ir a una estancia de lujo. ¿Qué pasa? Es Yema de Huevo. Y ya recordarás que le dijo a Kim Kardashian, te lo conté yo en el noticiero anterior, que quería convertirse en un mejor ser humano y en un mejor padre y es por eso que se va a internar. Ahora yo te voy a decir una cosa, Yema de Huevo. Con tu bipolaridad, por mucho que te internes, si no aceptas que tienes que tomar medicación siempre para poder estar controladito, de nada te va a servir ir a ese sitio de lujo a donde quieres ir. ¿Vale? Así que a ver si se lo mete en la cabeza de una vez por todas o a ver si lo convencen en ese centro de lujo donde va a ir y enderezamos un poquito el camino. Porque tú estás mal, pero Northwest creo que está ya tres veces peor que tú. Madre mía. A ver si encarrilan a la niña esta ahora que hay tiempo. Curiosita, curiosito, hasta aquí ha llegado el noticiero de hoy. Espero que te hayas súper encantado. Estaba ya echadote de menos, ya te lo he dicho al principio, pero te lo repito ahora otra vez porque es verdad, verdadera. Si lo has disfrutado, activa la campanita de notificaciones y suscríbete para no perderte el siguiente noticiero. Recuerda seguirme en mi Instagram para que podamos hablar entre noticiero y noticiero y también suscribirte a mi segundo canal donde hay un caso nuevo cada día. Yo te mando un suculento bésate donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. Chao.